Hola, les quiero contar de un caso muy especial, un perrito doblemente discapacitado, además de perder su movilidad en las patas traseras, también es ciego. Entonces nos buscaron para hacerle una silla de ruedas a Kevin, se llama Kevin el perrito, y desarrollamos esta silla que esperamos cumpla el doble propósito, solamente nos habían buscado para hacer la silla de ruedas. Entonces, esta silla le hicimos algo así como un guardachoques, para que el perro en su movilidad pueda percibir el golpe que recibe al caminar, pero también puede deslizar para que el perrito en su entorno familiar o en su casa se pueda desplazar. Como siempre, la silla es muy dinámica en todo su diseño. Tiene un apoyo para su pecho, acá, blando, acá para su vientre, con espacio para sus genitales. Todo esto, muy blando, para la máxima comodidad del perrito, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que nos anticipamos también a una posible discapacidad de sus cuatro patas. Entonces, diseñamos el siguiente elemento, que solo es ponerle a la silla como accesorio para que esta tenga sus ruedas delanteras. Lo voy a instalar en un minutico. Miren esto, solo con cuatro tornillos se va colocando. Miren esto, observen acá. Cuando Kevin vaya caminando y se encuentre con un obstáculo, este dispositivo, me va a servir como bastón. Ya les vamos a mostrar cómo queda Kevin en su nueva silla de ruedas diseñada para perritos menos válidos y ciegos. Gracias. Gracias.